bueno amigos en esta ocasión vamos a hacer tamalitos de elote esta es la primera vez que hacemos en los eeuu y vamos a ver si los funcionan estos tamalitos porque los dejamos unos días afuera y vamos a ver si les podemos sacar la hoja porque la misma hoja vamos a estar usando para hacer los tamalitos así que no se vayan y vamos a ver si podemos limpiar estos elotes son elotes que están acá en eeuu vamos a ver si los podemos hacer porque no sabemos si van a estar duros o qué consistencia van a tener esta es la primera vez que hacemos aquí en los eeuu en el salvador pues obviamente es más fácil porque no se le ponen muchos ingredientes pero acá le vamos a poner algunas cositas para ver si tienen un buen sabor así que acompáñenos vamos a comenzar quitándole las hojas a nuestros elotes y vean no van a servir están muy pequeñas tenemos que limpiar los bien en los pelos y no los podemos lavar amigos porque juntan más agua ahora vamos a empezar a raspar los comenzamos de la parte de arriba recuerdo que de niña hacía esto y me encantaba porque pues en la temporada de elotes disfrutábamos mucho de estas recetas muy ricas de los tamalitos elotes y las reglas vean no es nada difícil acá con mucho cuidado de no cortarse y pues comenten mi amigo de qué lugar los ven y si les traen recuerdo estos elotes también en el salvador amigos lo que queda me recuerdo que tiene mucha función lo usaban para los animales hoy incluso hasta para juntar juego lo bonito de salvadores que todos se usen la vida del campo es muy práctica amigos acá amigos les comparto las hojas que vamos a usar las pusimos en agua y pues las remojamos y luego las vamos a secar porque como no lo van a servir las hojas que le quitamos pues tenemos que usar estas que había comprado para unos tamalitos de chipilín o pizques que le llaman en el salvador o ticucos que los hacen de frijoles y chipilín entonces tenía esas hojas bueno ahora vamos a moler nuestros granos lo vamos a poner solo dos cucharaditas a nuestra licuadora para que no se esforcen es primera vez que muelo granos en la licuadora entonces no sé qué reacción va a tener pero creo que está moliéndolo bien recuerden que no se le puede poner agua amigos tiene que molerse en seco miren la cantidad que le pusimos es suficiente está trabajando bien la verdad y pues este elote lo salió amarillo amigos en el salvador pues usamos mucho el blanco pero no importa lo importante que te sabroso y la verdad está muy jugoso está bueno me gusta el sabor que tiene no está muy desabrido a pesar de todo porque suele ser bastante desabrido aquí pero está bien la verdad me gustó y ahora amigos vamos a proceder con el siguiente paso que son nuestros ingredientes acá les comparto que es lo que le vamos a poner y le vamos a agregar dos cucharaditas de azúcar esto es opcional amigos si gustan le pueden poner menos y le vamos a agregar un poquito de sal también una cucharada de polvo de hornear esto es opcional amigos como les digo en el salvador no se les pone nada un poquito de canela molida y le vamos a poner tres cucharadas de crema azul y si tienen crema medicina mexicana mucho que mejor o salvadoreña le pueden poner también un poquito un poquito de vainilla al gusto y la mitad de una barra de margarina o mantequilla como le llaman en algunos países lo vamos a revolver bien y como ven amigos está bastante líquido necesitamos agregar un poquito de harina y le vamos a estar poniendo un poquito de harina de pan de lo que usan para la sarepa bolsa amarilla así dice harina pan y pues lo revolvemos y le vamos a agregar un poquito de queso cotija también le pueden agregar queso mozzarella si no tienen este queso la verdad amigo yo quiero que quede bien porque pues esto es algo diferente nosotros en el salvador como les digo no le ponemos nada pero pues son más frescos y miren acá ya estamos ya rellenando los la verdad me parece muy emocionante porque no está nada difícil amigos lo estamos haciendo muy fácil y una de las cosas es que en méxico veo que los ponen sólo una hoja nosotros le estamos poniendo dos para asegurarnos que no se los vayan a salir de la hoja o se los vayan a lavar pues nosotros así los salvadoreños acostumbramos a hacerlo así y si me encanta ver la manera en que méxico los hace asegúrense amigos de rellenarlo bien cuando ya la han vuelto han envuelto la primera hoja asegúrense de ponerle un poquito más al tamal ya antes de ponerle la segunda porque a veces queda un poco vacío y necesitamos ponerle más para que quede bien llenito vean que quede bien firme y ya le ponen la segunda hoja y pues yo me siento más segura así pero como les digo la verdad este me gustaría intentar así como hacen los mexicanos vean amigos esta hoja les quiero mostrar cómo está de pequeña es súper pequeña no tiene ni el tamaño de la cuchara no sé por qué me salieron tan pequeños las hojas también está que de las que compré las que tenía guardadas también están muy pequeñas la verdad me tocó que coger las amigos no se puede trabajar en ellas la verdad no funciona para esto vean definitivamente necesita que estén un poco pequeñas para poderles dar la vuelta no sirven ni siquiera para la segunda vuelta y pues amigos esto es muy fácil la verdad muy fácil ahora vamos a ponerle agua a nuestra olla y le vamos a poner esta tapadera para poner nuestros tamalitos le vamos a poner aluminio al asiento y vamos a empezar a poner nuestros tamalitos para cocerlos estoy muy emocionada amigos me da tanto gusto estar haciendo esta receta nunca pensé que las iba a llegar a hacer tenía tantas ganas pero la verdad dificultaba ponerme a hacerlo y pues estoy muy emocionada porque vamos a comer tamalitos fresquecitos ahora le vamos a poner aluminio amigos y lo vamos a tapar y a esperar que se cueza ay que emoción ahora amigos ya pasó una hora y media y vamos a ver como están nuestros tamalitos espero que ya estén cocidos con mucho cuidado porque esto está súper caliente amigos vamos a ver si agarramos un plato pequeño para sacarlos y probarlos vamos a ver si despegan la hoja es porque ya están cocidos si no amigos necesitan estar un poquito más en el juego y pues todo puede tardar depende de la olla puede tardar entre una y media una hora y media a dos vamos a ver vean que bonitos me encantan están bien firmes ay que rico huele tan rico amigos les aseguro que esto está maravillosamente rico huele muy rico dios mío está maravillosamente delicioso que emoción dios mío que rico con cremita dios mío que bueno esto está maravilloso les invito amigos que hagan esta receta está muy rica le vamos a poner cremita salvadoreña esto es una maravilla de delicia wow no importa que sea de noche amigos yo me voy a comer un tamalito no puedo resistir me salieron 20 tamalitos amigos de 30 lotes pero también dejamos un poco para hacer un poquito de atola amigos acá les comparto lo que hice no hice mucho un poquito nada más para probarlo y también me fabriqué unas riguas por ahí y unas tortitas así que creo que hubieran salido bastantes tamalitos si no hubiéramos hecho otra cosa pero amigos es que es una tentación tener esta masa la verdad quería aprovechar estamos complejidos porque yo creo que vamos a probarlo si esto es esto es demasiado es una emoción amigos es una receta muy deliciosa es algo muy típico de mi país vean que maravilla no me canso no me canso de verlo así de oler amigos está rico si les pudiera compartir el olor que tienen están muy muy ricos y vean quedaron bien cociditos no se maltrataron me gustan estas ollas son ideales para eso y acá les comparto amigos la riga la riguas que hice les ha cosido unas en papel aluminio pero también cocido unas en papel de banana no quise usar mucho porque tengo congelado la hoja de banana está en el freezer y pues me tocó descongelarla pues y miren no me puedo resistir a comerme este tamalito y luego me voy a comer una riga y luego una tortita así que y un poco de ator este día voy a romper la dieta ni modo vean qué rica está arriba dios mío y una tacita de ator poquito de crema mis tortitas fritas esto es una maravilla amigos que delicia ver guau esto es riquísimo miren qué delicioso amigos ahora fue un día especial miren esos tamalitos con esa cremita y ese atolito guau qué rico dios mío esto es una delicia así que amigos les invito a que compartan esta receta con sus amigos y a que se animen a prepararlas y si te gustaron estos videos amigos te invito a que te suscribas al canal que los dejes un like y que comentes amigos de qué país los estás mirando los apoyan mucho con tu ayuda así que bendiciones por todo amigo por todo tu apoyo y espero que les guste la receta y que se atrevan a prepararla así que que dios les bendiga y los vemos hasta la próxima bendiciones y